...el peronismo de HACA, todos los que están acá presentes, y tratar de trabajar, me parece que son tiempos, como decía el compañero presidente, de buscar lo que tenemos en común para salir a trabajar y dejar un poquito de lado las diferencias, porque es lo que no nos permite construir en conjunto. Y ya tenemos un manual de cómo hacer eso. Perón nos dijo que para un peronista no tiene que haber nada mejor que otro peronista. Y uniéndonos vamos a salir a buscar la unión del partido, que es lo que le hace falta a HACA para recuperar el municipio y poder ayudar a los compañeros que la están pasando mal. Y a los que no son compañeros, pero que pertenecen al espacio de militancia nuestro, del campo popular y nacional, que son los más afectados por este gobierno nacional. Me parece que tenemos que hacer esfuerzo, ustedes, nosotros, a medida que podamos correglar, obviamente, y bueno, nada, me queda, no sabía la anécdota de los compañeros que habían captado la marcha, que creo que estaba bueno conmigo, y no, pero está bueno a conocerlo. Creo que hay un montón de ejemplos. La tenemos a la sala acá, que se van por los militares en el hospital, sin tomarse un día de vacaciones, para guardárselas todas, hasta el último, para la salida militar, para el peronismo, cuando volvió la democracia. Me parece que esa sumatoria es un ejemplo. Guardar la vida, 20 o 30 días, para hacer la campaña, no hay gente que bajar el juez. Y creo que eso es lo que tenemos que aprender, sobre todo los más jóvenes. Y la fe con medicina, que me decís, cobrás, ganas, no, 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 no. Y bueno, me parece que ese es el ejemplo que tenemos que tomar, y tratar de salir a trabajar, unir. Pero si le decís, un gato me sacó el cuero juntando, pero no es así. Si no es cierto, que la gente ola, ¿por qué no es cierto?